bienvenidos sean todos una vez más a este tu canal del chevet el día de hoy le voy a hacer un vídeo sobre un tema muy bueno este se trata del sistema de frenos del chevet es un tema bastante amplio y creo que voy a tratar de hacerlo lo más rápido y breve posible se trata de tres partes un vídeo conformado por tres partes primero vamos a comenzar con la parte trasera del carro acá les voy a mostrar un sistema como realiza un sistema de frenos a un vehículo que tiene no tiene totalmente malo tiene los cilindros dañados y le voy a mostrar cómo podemos solucionar esta falla que tiene este carro luego del vídeo también le voy a explicar cómo hacerla cambiar el kit de gomas a las pinzas de frenos del chevet y también le voy a conversar un poco acerca de las fallas principales que presenta el sistema de frenos ya sea de la bomba o de las pinzas o de la parte trasera de los tambores también le voy a hablar sobre otro tema que se trata de la eficiencia e ineficiencia del sistema de frenos del chevet para todos sabemos que el sistema de frenos del chevet no es un sistema muy eficiente y yo le voy a explicar las razones por las cuales este sistema de frenos no es eficiente funcional pero no es eficiente espero que el vídeo les guste vamos a tratar de hacerlo lo más corto y breve posible suscribanse si no están suscritos para más contenido denle like y esperemos su comentario pues saludos a todos hoy vamos a empezar entonces a desarmar lo que sería el sistema de frenos trasero de la parte derecha vamos a retirar todo lo que sería los los resortes vamos a colocarlo todo un lugar para que no se vayan a extraviar como cosa importante vamos a revisar acá lo que sería la parte de abajo de la de las bandas el hierro de las balatas de las bandas y vamos a darnos cuenta de que no se encuentra en mal estado ya que es fundamental de que tenga la parte de abajo acá que le estoy mostrando que se esté bien hay veces que está rota o muy gastada acá en esta parte tiene mucho desgaste aquí vemos esta marca que tiene aquí abajo eso nos indica el tamaño no puede estar más grande que eso ni menos que eso esto es una falla que presenta algunas bandas por el uso ya que ellas se reutiliza el hierro y entonces tenemos que darnos cuenta de que esté en buen estado ok mis amigos ya hemos desarmado el sistema completo vamos a proceder ahora a verificar el estado del cilindro de freno a ver cómo se encuentra por acá notamos que de este lado está bien está suave y devuelve el pistón de este lado vemos que está pegado al pistón y acá tenemos indicios de que había una falla en este lado del carro acá vemos que no devuelve apenas se medio mueve pero el lado contrario está suave y devuelve bien en buen estado este cilindro hay que sacarlo y revisarlo para ver si lo podemos recuperar pues a veces le entra la humedad aquí vemos que tiene el resto de humedad sobre el cilindro se ve que es óxido sobre ese óxido bueno ya hemos verificado vamos entonces ahora a desarmar para darnos cuenta qué tan pegado aquí se puede ver que sale el líquido de freno está como malo tiene un color negro y podemos ver que fácilmente que aquí vista la falla pues aquí se encuentra pegado ni con el alicata está duro no sale este cilindro hay que sacarlo para revisarlo porque ya me doy cuenta de que no se afloja pues está bastante duro muy apretado eso me indica de que posiblemente tenga muchas partículas de agua adentro y eso crea óxido y hace que se pegue pues aquí vamos a retirarlo vean cómo se ve sale una especie de de liga de frenos ya vencida vieja negra y aquí aflojó un poco pero esto igual manera tenemos que limpiarlo bien y sacarlo vamos a tratar de sacarlo para que lo puedan observar acá se ve que está bastante bastante mal vamos a ver a verificar la goma si está en buen estado porque hay veces que también la goma se daña vamos a limpiarla para ver si se encuentra rota o tiene algo roto aparentemente la goma está bien no tiene no está picada está rota vamos entonces a retirar el cilindro para entonces así tratar de que quede mucho mejor ya retirar cilindro de freno acá se puede observar que tiene un óxido en la parte exterior esto da indicio de que por acá tenía alguna entrada de agua aquí podemos observar en esta parte oscura que hay óxido esta parte oscura es óxido de la misma agua con la liga de freno el líquido de freno crea esta corrosidad hay veces que se puede quitar esta corrosidad se quita con un poco de lija y queda bien vamos a tratar si no es así habría que reemplazar el cilindro completo yo en este caso voy a ocupar una liga de grano 360 normalmente uso una más fina pero este óxido está un poco bastante mal y debe tratar de pasar de manera uniforme y suave para ir removiendo toda la parte oscura hasta que quede todo se vea uniforme de esta manera podemos probar y verificar que el cilindro se puede recuperar las gomas no las voy a cambiar porque están en buen estado no tenían pérdida de líquido por ahí esto también nos indica de que las gomas estaban buenas simplemente estaba pegado cuando tenemos algún tipo de pérdida de líquido podemos determinar que hay una falla grande en las gomas de los pistones de los frenos voy a pasar de lija y voy a ver cómo queda en el momento bueno ya he verificado las gomas están muy en buen estado los pistones no le voy a pasar lija porque están bien no hace falta hay una cosa importante ninguna de estas piezas que tienen contacto con el líquido de freno se debe lavar con agua no se debe lavar con agua porque porque el líquido de freno absorbe mucha humedad y esto atrae problemas de oxidación esto simplemente se lava con el mismo líquido de freno y se seca con un trapo que esté limpio y seco es lo único que se puede hacer ok este resultado final después de haber pasado la lija y haber secado bien el cilindro porque también tengo los pistones que ya están limpios y listos para ser instalados y una cosa importante que tengo por acá son estas estos los guardapolvos de la de los cilindros esto es lo más importante porque sin estos guardapolvos rápidamente agarra humedad el cilindro y se traba hay que seccionarlo de que los guardapolvos estén en buen estado para ser colocados entonces vamos a tomar un poco del líquido de freno y vamos a lubricar entonces las partes para proceder entonces a realizar el armado de que sería el pistón de freno el cilindro de freno vamos a lubricarlo un poco con el mismo líquido de freno recuerden siempre usar un líquido de calidad ya los líquidos económicos lo que hacen es que traen problemas a la larga trate siempre es preferible gastar y comprar uno de mejor calidad vamos teniéndose el resorte y el pistón que le sigue vamos a girar un poco para que entre más suave ok entró perfecto ahora vean la diferencia como el pistón suavemente entra suave y se libera acá ya está armado con su guardapolvo podemos ver que quedó bien ajustadito el guardapolvo aquí queda suave entre el lado que estaba apretado y esto del otro lado aquí se ve que está está bastante suave vamos a hacerle una pequeña prueba de vacío ver si haya si el cilindro retiene el vacío y aquí podemos si retiene el vacío no tenemos indicios de que quedó bien el trabajo vamos a tapar acá estos dos orificios y vamos a soltar somos a soltarlo para seleccionarnos de que vamos a tapar acá y apretamos entonces el cilindro vamos a apretar ok ya que lo tenemos ahora vamos a soltarlo y vemos cómo acciona ambos pistones quedó en muy buen estado quedó muy bien el trabajo que hemos realizado acá vamos a hacerlo de nuevo vamos a soltar perfecto y esto está listo para ser instalado ya tenemos casi el trabajo de este lado listo